Pues estoy contigo, y ya resuelvo el infinito Las horas pasan, me llores en sus brazos Me siento nuevo, ya nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante, en cada cosa Tú beso a la boca tuya, mereces una aleluya Es una experiencia religiosa ¡Una! ¡A la verdad! ¡Echales un beso!